Lo habíamos presentado en un principio, cuando comenzamos con este Bahía Directo, un tema me parece interesante, central, que tiene que ver con la salud y un aspecto que, bueno, mucha gente sufre, tiene que ver con los cálculos renales. Estamos con el nefrólogo Ramiro Konzursky, que nos visita, parte del equipo allí del Hospital Pena, junto a un montón de profesionales que conocemos habitualmente. ¿Cómo le va, doctor? Hola, buenos días, para todos. ¿Puedo titiarte? Sí, por favor. Ahí está. Bueno, hemos sido varias veces, es un equipo grande que está vinculado, más allá de la atención habitual, a los trasplantes renales. Bueno, y justamente, cálculos renales, la traducción sería piedras en el riñón, ¿no? Está igual, como dijiste vos, es una enfermedad crónica muy prevalente acá en el país, se calcula que un 7 a 10% de la población lo tiene, tanto en la forma sintomática como asintomática, y se dice que son cálculos en la vía urinaria, tanto en el ureter, la vejiga o la uretra, en diferentes sectores. Sí. Eso es la litiácesis renal. Cuando uno dice piedras, digamos, son formaciones de qué tipo de sustancias o materia. Claro, la orina está formada por agua y solutos. Los solutos son los tóxicos que van eliminando el riñón y cuando la orina no está bien diluida y hay una mayor concentración de estos solutos, estos se agrupan, se cristalizan y forman los cálculos en diferentes tamaños. Sí, a veces en tamaño y la forma son las que producen los dolores. Los dolores, tal cual. Una vez cuando el cálculo se escapa por la vía urinaria y se obstruye el flujo de la orina, causa lo que llamamos el cólico renal. Es la obstrucción de la salida de la orina. ¿No es que los cálculos estén alojados en el riñón o sí puede estar cerca del riñón? Puede estar en cálices, puede estar en diferentes sectores de la vía urinaria, en el riñón o en la vía urinaria. Y hay ya unos solamente convencionados, se imagina el dolor. Se dice que el dolor de un cólico renal es más intenso en una escala del 1 al 10. A los pacientes que han tenido este dolor, se dice que es del 9 y 10. Uno le pregunta y es terrible. Uno ve un servicio de emergencia, una guardia, el paciente no está quieto, se sube, se baja de la camilla. Buscando alguna posición que le calme el dolor. Sí, sí, sí. Y cuando le pasas el analgésico, sos Dios. Porque es terrible el dolor. ¿Se puede prevenir esto? Se puede prevenir. Lo que hay que hacer es lo que se llama un estudio metabólico. Los pacientes que han tenido los cálculos renales. Primero analizar si se puede capturar el cálculo. Y después evaluar en diferentes estudios bioquímicos, que es lo que produce más. Si elimina mayor cantidad de calcio, si elimina mayor cantidad de ácido úrico, si elimina mayor cantidad de oxalatos. Y indagar también en la familia, porque también tiene una carga genética, una herencia. Hay personas que tienen eliminación familiar de mayor cantidad de calcio en la orina. Cuando hablamos de edad, digamos, si hablamos de edad, ¿hay que tener en cuenta alguna en especial? La edad después, en cualquier grupo etario puede estar, pero es más frecuente entre los 30 y 50 años. O sea, que para comenzar, en la prevención, o al menos saber si uno es propenso. La prevención, para decirle a la población general, lo que hay que decirle es que es la ingesta de líquido. De agua principalmente, 2 litros de agua por día es el tratamiento fundamental. Salvo algunas contraindicaciones médicas como son estrictas, como son la insuficiencia cardíaca severa o una falla renal crónica severa, que bueno, uno ahí tiene que restringir el aporte de líquido. Pero si no, a toda la población lo que se le puede decir es que tomar el agua, por lo menos 2 litros de agua por día, alcanzaría. Hace que todo funcione con normalidad. Claro, lo que hace es que hace una orina más diluida, ¿sí? Entonces evita que se aglomeren los tóxicos y no se cristalicen. El extremo, si uno quiere, cuando esto avanza, es una operación. Hay que operar para sacar los cálculos. Operar o lo que se hace habitualmente antes de la operación son ondas de choque que se destruyen, ondas de salido que destruyen los calculitos. Un cálculo, por ejemplo, de un centímetro lo van transformando en más chiquitos y lo van a eliminar, ¿sí? Para eliminarlo. Y si no, una cirugía. Ya está. ¿Esto se da en varones solamente? No, en varones o en mujeres. Hay una relativa mayor frecuencia en el sexo masculino, pero no. Se puede hacer que es estadísticamente más significativa, ¿sí? Es peor que el dolor de muela, entonces. Sí, sí, es peor que el dolor de muela. Hay que bancarse algo peor que el dolor de muela. Sí, 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 sí. Bueno, es interesante, entonces a la gente hay que decirle, para prevenir en principio, tomar mucho líquido, más allá de algunas contraindicaciones por enfermedades prevalentes. Sí, prevalentes, sí, sí. Pero para la población en general, fundamentalmente, es la ingesta de líquido de 2 litros de agua por día y las personas que han tenido antecedentes de cólico renal, sería interesante estudiarlos. O sea, se realizan estudios metabólicos con orina de 24 horas para ver qué está eliminando de más. Si está eliminando mayor cantidad de calcio, si está eliminando mayor cantidad de ácido úrico y decirle qué está haciendo mal en la dieta. Porque también está relacionado con la ingesta de proteínas, de sal, y de oxalatos que están en muchos vegetales también. Ramiro, para guiar un poquito a la gente y por ahí que se convenza de que tiene que ir a hacer una consulta, por ejemplo, la orina, ¿algún color, alguna densidad específica? Para ser, mira, estoy eliminando algo extraño acá. No, 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 no. Se estudia al paciente que tuvo un cólico renal. Si no tuviste un cólico, no. Lo que se te puede dar consejo es que tome líquido. Pero se estudia después que tuviste un episodio, ya sea tuviste un dolor lumbar o te hicieron una ecografía y encontraron un cálculo. Ahí habría que hacer la consulta para hacer un estudio metabólico. Bueno, te agradezco mucho. Interesante el tema. Hay muchísimos casos. Uno escucha habitualmente. Sí, muy frecuente. Sí, uno que se autodiagnostica. No, tengo un cálculo renal. Pero en general hay muchos casos. Así que muchas gracias. Bueno, por favor. Y gracias al equipo. No, gracias a ustedes por invitarme. Por favor, al equipo de trabajo de Cieno Hospital P. Bueno, por favor.